¡Suscríbete al canal! ¡Y el abrigador azul, María Núñez! Cuatro náutas, dos kilómetros por uno de descanso. Fiscaliza la representación de la Federación de la República de Béz, a un candidato de Salvador Ivo Pretaño. Segundos, afuera. Tercera. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro hasta fuera! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viego, viego, viego, viego! ¡Viego, viego, viego! ¡Viego, viego, viego! Eduardo Viego! Venelo. Turquillo, vamos. ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Segundos! ¡Fuega! ¡Gracias! 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 Señor Neres ¡A pruebas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.